Te dije todo, no entendés Te lo tengo que repetir A cuantos debes lastimar Para sentirte feliz ¿Acaso no hay dolor Que vos puedas sentir? ¿Acaso no hay perdón Que yo pueda oír? Es inútil hablar Es inútil intentar Hacerte razonar Me rindo, ya está Yo hice lo que pude Para aceptarte ¿Acaso no hay dolor? 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 no me perdiste, tu me heriste y me perdiste. Yo sé de qué hice. No me perdiste, no me perdiste, tu me heriste. Yo sé de qué hice, no me perdiste, yo sé de qué hice. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video